La raíz de la hoguera de Rosmarita despierta los secretos del pasado el viaje de Paola en la bruma de la noche en la encrucijada entre el sueño y la realidad Paola, un alma inquieta viaja de Panamá y Italia porque es visitada por visiones que desafían la lógica y la razón en el teatro de su mente una figura central emerge con fuerza Victoria Escola una alquimista condenada al fuego de la inquisición protagonista de una historia marcada por el encierro y el sufrimiento pero su legado trasciende las llamas del pasado un diario íntimo, un testimonio de vida esperando ser descubierto por su descendiente en el laberinto del siglo XXI confundida por las sombras del misterio y agitada por un torbellino de emociones personales y religiosas Paola decide emprender un viaje trascendental hacia las raíces de su linaje el viejo continente la llama y en las calles empedradas de Florencia el legendario cementerio de Paola Paola encuentra la clave de su destino allí entre los susurros de las lápidas y el suspiro de los árboles centenarios Paola contempla los rosarios que guardan los secretos de generación pasada un escalofrío recorre su espina dorsal cuando se detiene ante uno en particular y en ese instante una certeza sobrecogedora la embarga está frente a su propia turma en cada piedra, en cada sombra reside la promesa de revelaciones que les hacían los límites del tiempo y del entendimiento Paola se encuentra en el lugar de un descubrimiento que cambiará para siempre su percepción del pasado del presente y del legado que lleva en su corazón bienvenidos al viaje donde los enigmas del ayer se funden con las verdades del mañana bienvenido al universo de Paola donde los hilos del destino se entretejen en un tapiz de magia y revolución ¿estás preparado para desenterrar los secretos del pasado y abrir la puerta de un nuevo amanecer? la raíz de loguera de venta en formato papel en Amazon en formato digital en rock ¡Gracias!